Cosmopolisine, sin lugar a dudas ha sido un comienzo sumamente emocionante esta temporada de premios 2020 y a medida de que se acercan los premios de la academia, al parecer Joaquin Phoenix cada vez despunta con más fuerza para llevarse uno de los grandes premios de la noche, me refiero al de mejor actor, gracias a su personaje en la cinta Joker. Es por esto que en Cosmopolisine te presentamos Joker. Joaquin Phoenix realiza homenaje a Heath Ledger mientras se prepara para ganar un Oscar por el mismo personaje. Así como lo escuchas, resulta que el día de ayer por la tarde se llevó a cabo los premios SAG y en esta premiación el actor Joaquin Phoenix ganó el título a Mejor Actor Masculino gracias a su personaje en la cinta Joker y durante su discurso sorprendió a todos al rendir homenaje al fallecido Heath Ledger. Como todos sabemos, ha habido muchas interpretaciones cinematográficas diferentes tanto de Batman como de los villanos de DC que lo desafían a lo largo de los años. Por ejemplo, no podemos olvidar la legendaria estrella de cine y radio César Romero, quien interpretará al Joker en 1966. Más tarde, Jack Nicholson asumió este personaje para Batman en 1989. Y más recientemente, Jared Leto interpretó el personaje en la cinta Escuadrón Suicida. Pero solo dos actores han sido aclamados debido a su trabajo en la interpretación de este perturbado personaje. Primero, en el año 2008, Heath Ledger en la cinta Dark Knight. Aquí trajo una perspectiva completamente nueva para el Joker. Y ahora, más de una década después, los críticos y el público están aclamando a Joaquin Phoenix por hacer algo similar. Joaquin ahora es igualmente elogiado por su actuación de Arthur Fleck, un comediante con enfermedades mentales, que se convierte en el villano titular en la cinta Joker. Y aunque se han hecho muchas críticas sobre si Joaquin y sobre todo la visión un tanto enfermiza de este personaje debía o no ganarse premios tan importantes como los Gunders Globe, los SAG o los Oscar, la verdad es que el actor está arrasando con todo, confirmando el gran éxito de su actuación. Y precisamente en la noche de ayer se llevó a cabo la entrega de premios SAG, donde nuevamente Joaquin Phoenix demostró que su trabajo ha impactado a la crítica. Después de dar algunas palabras muy amables en su discurso de aceptación, en donde habló de sus compañeros nominados en la misma categoría, Joaquin agregó Estoy parado sobre los hombros de mi actor favorito, Heath Ledger, así que gracias y buenas noches. A pesar de que este discurso fue sumamente breve, sin duda resultó ser un gran homenaje a este gran actor que logró convencer a la crítica, demostrando que un personaje de cómic y una cinta de superhéroes puede ser tomada en serio por la crítica. Pero, ¿será posible que Joaquin pueda ganar un Oscar? La verdad es que esta es la cuarta vez que Joaquin Phoenix es nominado para un premio de la Academia y están presionando para que en esta ocasión sí se lo entreguen. Y la verdad es que tenemos la sensación de que así será y hay que esperar que dirá en su discurso de aceptación. Los fans están sumamente emocionados y si de por sí Phoenix ya contaba con el apoyo de un fiel fandom gracias a esta interpretación, ahora, después de haber recordado a Heath Ledger, aún más se le han unido asegurando que es un gran ser humano. ¿Tú qué piensas de esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en la próxima, mientras que yo voy por más palomitas.